Bueno, estimado público, hoy tengo el inmenso placer de presentar a una figura de renombre internacional. Es un cantautor que, según me informan los PR, ha visitado muchos países, ha hecho giras mundiales, ha estado en países como, bueno, Estados Unidos, que es como la cabeza del mundo, ha estado en Francia, que se considera el ombligo del mundo, ha estado en la Isla de Pascua, que se considera el fin del mundo, y el ambiente que se respira, que es increíble, porque está con nosotros el gran Pepe Wonderful. ¡Gracias! ¡Te amo, Pepe! ¡Te amo! ¡Gracias, por favor! No, no le peguen, no le peguen. Bueno, un poquito, está bien, pero... Pepe, no sabía que usted despertaba estas pasiones así. Si supiera, cuando canto, pasa lo mismo, cada vez que canto, toda la gente se me quiere venir encima. Bueno, aquí, bueno, para los cubanos no debería decir, se me quiere venir encima, debería decir, la gente viene hacia mí, se entiende de otra manera. Bueno, como quieran decir, la gente y yo ya tenemos una relación muy diferente. Igual le quiero felicitar a usted por la presentación. Gracias. Igual, permítame que le agregue un detalle. ¿A la presentación que le dice, no le pareció suficientemente buena? Omitió una parte. Ah, igual. Yo soy el creador, escritor, compositor, como usted le quiera llamar, del famoso éxito, del boom de las radios, del suceso mundial actual, que es, nada más ni nada menos, y el público va a reaccionar ahora, escuche, Zapatico de Tacón. Zapatico de Tacón. Bueno, bueno, cámelo un poquito, cámese, cámese. Déjenlo participar a él también. Zapatico de Tacón, no conozco el tema, nunca lo escuché, Zapatico de Tacón. ¿Pero dónde viví? ¿En una Ziploc? ¿Alcides? Alcides no, Alexis, Alexis. Bueno, la verdad que no importa, serías el único en el mundo que no conoce este tema, la verdad que es un tema que, bueno, es el responsable, es mi best seller, mi obra prima, digamos, es el tema responsable que yo tenga hoy, bueno, todos los carros, los, los, bueno, todo lo que son los aviones, los barcos, la sopita instantánea, todo lo que yo compro, y que además, te quiero decir que por ahí tú no conoces, pero este tema, bueno, igualmente Miami no digamos que está muy avanzado en lo que tiene que ver con el tema de la música, pero en Venado Tuerto, por ejemplo, en Venado Tuerto. ¿En Venado Tuerto? Sí, en Argentina, en Venado Santa Fe, este tema pegó muy fuerte. ¿En Venado Tuerto? Muy fuerte. ¿Es una ciudad importante, Venado Tuerto? No, pero pegó fuerte. Ah, ya, ya, ya. Yo no puedo andar eligiendo dónde pega. Ya, ya, ya. La gente lo tomó como propio, se vendieron los 60 discos míos ahí. ¿60? Sí. Ah, yo pensé que me decís 50 mil, la cosí, 60 discos. No, no, 60, son 60 copias, pasa que la computadora, entre que uno copia a uno, copia al otro. Ah, pues lo hacen personal. La gente misma, sí. ¿Fuera de Argentina? ¿Fuera de Argentina dónde? Mire, yo estoy en todo el mundo, digamos en Mongolia, por ejemplo, en Cholunjurut. ¿En dónde? Cholunjurut. Cholunjurut. Sí, aquel que no sabe, que googleé un poquito. Sí. En Cholunjurut, yo no puedo caminar realmente. Ah, Cholunjurut. Es decir, ¿va mucho usted a Mongolia? No, no voy. Por eso no puedo caminar, ¿no? Ah. O sea, pero cuando vaya, voy a estar ahí, le aviso a la gente de Cholunjurut en Mongolia, que ya estoy pronto por allí también. Bueno, ¿y se va a presentar en Miami? Bueno, no exactamente. Esta es una mala noticia seguramente para toda la ciudad de Miami. ¡Gol! No puedo, no puedo porque hay ciertos compromisos que, bueno, uno ya se comprometió. Se solapó con una por otra. Exactamente. ¿A dónde lo han invitado? Mira, el CIDES, la verdad que yo estuve últimamente en Cochabamba, en la fiesta de la cebollatina. ¿En Cochabamba? En Cochabamba, la fiesta de la cebollatina, que es un tema... ¿Eso no es donde uno va a una carroza y le caen a cebollazos por la cabeza, no es? Exactamente, muy bien. Pero a cualquier otro le hacen pasear una sola vuelta. Ya. A mí me hicieron pasar dos veces en la carroza. Me imagino que lo habrán reventado ahí, ¿no? Y sabe que la gente ahí demuestra, los organizadores me decían que demuestran el cariño arrojando cebolla. Y bueno, yo les decía, si se habían comido, me dijeron, no, usted vaya solo, Pepe, que la gente lo quiera a usted. Las de cebollas que me han dado, la verdad que demuestran mucho, me quieren mucho. Y me dicen que vuelva ahora porque se quedaron con ganas de tirarme boñato. Ay, qué bonito. Pero no, ya para mí estuve suficiente. Oye, pero me encantaría escuchar el tema, este zapatico de tacón, porque la gente está hablando... ¡Sí! Pero bien. No sé, no sé, yo creo que... ¿Ven si quiere le doy mi micrófono? No, lo tendría que usted escuchar primero, yo le diría que en las radios. No, 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 Cantro, Cantro, por favor. Pero yo no viene preparado, la verdad que... No importa, no importa, ¿le pueden acompañar? ¡Sí! Permítame que me voy hacia la orquesta. No, 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 quédese por aquí, así le oigo bien. Bueno, a ver, el de la corneta. La corneta no, el saxofón. Sí, tócamela. ¿Eh? La, la, tócamela. No, vamos en mi mayor porque ese tono me queda abajo. Ok. Vamos en mi mayor. Yo tenía una novia Que se llama Flora Ella tenía dos ojos Que eran un primor De lunes a sábados Ella usaba tenis Pero los domingos Se ponía Se ponía Se ponía Se ponía Se ponía Un, dos, tres, cuatro Zapatito de tacón Un, dos, tres, cuatro Zapatito de tacón Zapatito de tacón Un, dos, tres, cuatro Zapatito de tacón 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 Zapatito de tacón